Irán inauguró una línea de producción de test serológicos de detección de anticuerpos en el marco de su lucha contra el coronavirus que ha causado hasta ahora en el país la muerte de 4.357 personas de los más de 70.000 contagiados. Esta línea de test rápidos que tiene previsto producir dos millones semanales se suma a la ya existente de producción de las pruebas PCR y según el gobierno permite satisfacer la necesidad interna del país. Las autoridades iraníes pretenden ampliar el número de pruebas de diagnóstico que se realizan a diario y llegar a los enfermos asintomáticos para contener la pandemia. Hasta ahora Irán ha efectuado 251.703 test y ha visto una reducción del número de nuevos contagios desde hace ya 12 días. En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.837 casos de los que 125 perdieron la vida. De los alrededor de 70.000 contagiados cerca de 42.000 han superado ya la enfermedad mientras que 3.987 se encuentran en estado crítico. El gobierno ha decidido levantar algunas de las restricciones y reanudar las actividades económicas de bajo riesgo en todo el país menos en la provincia de Teherán, la más afectada.